¿Quién te dijo que todo se acabó? ¿Quién te dijo que todo terminó? ¿Quién te dijo que no hay solución? No es lo que diga lo miré Porque la última palabra la tengo yo ¿Quién te dijo que en ti no hay ministerio? No, 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 no ¿Quién te dijo camina mirando hacia el suelo? ¿Quién te dijo que no? No hay remedio No es lo que diga el hombre Cada palabra que salga de mi boca Traspasa el problema y te toca No le hagas caso a lo que diga el hombre Sino la promesa que te hice yo Promesa de que siempre estaré a tu lado Y en tu quebranto te cargaré mis brazos Es la promesa que te hice yo Es la promesa que te hice yo ¿Quién te dijo tu tiempo? Tu tiempo ya pasó No, 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 no Que el ministro dentro de ti ya se murió No sé quién lo dijo Y que yo, yo te puse en el olvido No es lo que diga el hombre Porque la última palabra la tengo yo Cada palabra que salga de mi boca Traspasa tus heridas y te toca No le hagas caso a lo que diga el hombre Sino la promesa que te hice yo Promesa de que siempre estaré a tu lado Y en tu quebranto te sostendré con mi mano Esa es la promesa que te hice yo Tu promesa se cumplirá Tu promesa se cumplirá La promesa de una madre La promesa de un padre La promesa de un hijo La promesa del herido La promesa del apartado La promesa de señalado La promesa de rechazado Y esa promesa soy yo Que cada palabra que salga de mi boca Traspasa el problema y te toca No me hagas caso a lo que diga el hombre No, sino lo que he prometido yo Promesa de que siempre estaré a tu lado Y en tu quebranto protegerte en mis brazos